¿Qué tal? Buenas tardes, informarles nos encontramos aquí en lo que es la invasión de la aledaña a lo que son estas albercas conocidas como el Vergel, atrás de lo que es la colonia Los Pálamos, donde pues siguen los hechos violentos, una persona más que pierde la vida, se habla de un caballero, hasta el momento no tenemos información precisa, si les podemos comentar de manera extraoficial que se habla pues de más de 7 impactos que recibe este caballero, lo que tenemos hasta el momento, un caballero pues de alrededor de 35, 40 años de edad, como les comento es de manera extraoficial, como usted podrá verlo en el piso, estos conos en los cuales se ubican los casquillos, pues son más de 12 los que se cuentan en la parte de aquí afuera, Pues podríamos especular que la persona entra haciendo detonaciones a lo que es este domicilio, en lo que es la invasión conocida aquí, lo que es este bulevar a la mar norte, a un costado del Vergel, que es la invasión del Vergel, en el lugar se encuentran servicios periciales realizando las investigaciones, las investigaciones, hasta el momento se desconoce de personas aseguradas, en el lugar se encuentra la policía ministerial, como ya les acabo de comentar, el área de peritos, la policía municipal acordó dando el lugar, Por lo que alcanzamos a ver los casquillos se aprecian, pues de un tamaño corto pero grande, podemos hablar de una arma 40 o una 45, la que pudo haber sido utilizada para acabar con la vida de un caballero, aquí en lo que es la invasión de la colonia el Vergel, podemos manejarlo así, atrás de los álamos, Se habla, se dice que esta persona se realizaba, bueno se encontraba realizando algunas reparaciones a lo que es su automóvil, una camioneta Ford Ranger color rock guinda que se encuentra en la parte de aquí afuera, Ahorita vamos a movernos un poco para que usted alcance a observarla, hemos estado viendo otro ángulo y agarrando algunas imágenes para que usted pues tenga a bien observar pues un poco de imágenes fotográficas, en la cual pues tendrá una mejor apreciación de lo que esté pasando o haya pasado en el lugar que nos encontremos transmitiendo en vivo, ya como usted sabe pues las transmisiones en vivo ya no tienen manera de realizar pues algún acercamiento, y por eso es que pues el momento no hablamos, nos quedamos en silencio ya que nos encontramos realizando, pues como les comento, algunas imágenes fotográficas para que usted pues entre a nuestro portal, en internet afntijuana.info, donde podrá encontrar información mucho más amplia, más precisa, podría ser ya con algo de información oficial, y como se lo comento con imágenes pues ya con equipos profesionales en la cual pues usted tendrá pues una mejor apreciación de los hechos. Pues hacemos un recuento para las personas que van ingresando a esta transmisión en vivo, nos encontramos en la invasión conocida como el Vergel, a espaldas de la colonia Los Álamos, donde una persona pues es atacada a tiros y pierde la vida aquí en lo que es la colonia o invasión el Vergel. Los elementos de la policía ministerial pues se notan nerviosos, la verdad pues también nos comentan que en este momento también se habla de otra persona atacada a tiros en la zona conocida como la colonia La Villa, ahí en la delegación San Antonio Los Buenos o Centro, la verdad nos estamos bien ubicados. Vamos a hacer el corte de esta transmisión en vivo, sin más, deseándoles un bonito inicio de semana, mandando les saludos a todos los que se encuentran en vivo con nosotros, Vicente Aguayo, claro que sí, un fuerte saludo, ya que pues uno de nuestros fieles seguidores en nuestras transmisiones en vivo. Gracias, se lo agradecemos, estamos muy pendientes de todos los que estén aquí con nosotros. Saludos, Vicente. Claro que sí, al señor Obed Silva también, que pues como les comento, son nuestros seguidores que no se pierden ninguna transmisión. Lulu Robles, claro que sí. Y pues a todos mandarles un fuerte saludo. Y con esto nos despedimos de esta transmisión en vivo de aquí de lo que es la invasión del Virgel, a un costo, a espaldas de lo que es la colonia Los Álamos, una persona más pierde la vida por hechos violentos, podríamos decirlo así. Se habla que esta persona recibió más de siete impactos de bala. Sin más, nos dejamos diciéndoles un bonito lunes y hasta luego.